Los pueden encontrar en Twitter, arroba ahí, guión bajo, paranormales. En Instagram, arroba inspectores paranormales. Ya habíamos oído un adelanto hace 15 días con la historia de Leo, este hombre que sin querer, porque no lo hizo a propósito, llevó tierra de cementerio a su casa y a partir de ahí fenómenos paranormales. Hoy, sesión de Spirit Box en vivo, que podés escuchar por acá, por Bebana Radio, que podés escuchar por acá, por Concepto 95.5, pero que podés ver en mi Instagram, arroba Héctor Locutor, ok, anda ahora, estoy en vivo, 22.44, noche lluviosa de jueves. Arroba Héctor Locutor, todo el mundo a Instagram para ver este momento, estamos los tres en pantalla. Voy a saludar primero a Nahuel, de los inspectores paranormales. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Buenas noches Héctor, buenas noches a todos, acá estamos listos para empezar con esto. Bueno, voy a saludar a Leo también. Leo, ¿cómo te va? Estoy bien acá, es tremendo comer. Bueno, vamos a contarle a la gente que cada uno de ustedes está en su casa, ¿no? Nahuel está en su casa, Leo estás en tu casa también. Sí. Bien. Nahuel, primero, ¿nos volvés a contar un prólogo de cómo llegaste a esta historia? Bueno, con el tema de cuando nosotros estuvimos pidiendo que se contactaran con nosotros para contarnos sus historias, para poder hacer el tema de las sesiones de Spirit Box. Bueno, fue Leo en su momento que me escribió contándome un poquito su historia. Como todos, siempre nos cuentan lo más reciente, lo que les está pasando en el día a día, el tema de los ruidos, el tema de las cosas que se mueven y las sombras que veía en su casa. Y fue ahí, como hacemos siempre, que nosotros preguntamos para indagar y para saber qué fue lo que pudo haber provocado eso. Ya es algo, una historia que tiene en la casa o si puede ser que uno, sin saberlo, puede generar estas cosas. Y bueno, fue literalmente así que, bueno, Leo me cuenta que una vez de chico fue al cementerio, que sin darse cuenta, como dijiste vos, inocentemente, por decirlo de alguna manera, tomó tierra de ese cementerio, la guardó en su bolsillo y cuando llegó a su casa no tuvo mejor idea que tirarla ahí, lamentablemente. Y que, bueno, que podemos llegar a pensar o a imaginarnos que a través de toda esa tierra, de esa energía que tiene esa tierra, empiezan a suceder estas cosas que él me contaba a mí por privado y que, bueno, obviamente una parte él estuvo comentándonos el otro día. Leo, ¿nos contás hoy sí qué cosas empezaron a ocurrir paranormales en tu casa? Sí, una de las primeras cosas que pasaron fue en la casa de mi mamá, que es adelante, yo vivo en el terreno de atrás, hice mi casa y adelante la de mi mamá. Una de las primeras cosas que pasó es que mi papá limpiando la casa se quedó solo y en ese momento teníamos un perro negro nosotros. Y vio como ese perro, entró a la pieza y mi papá dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y fue a correrlo. Cuando se metió a la pieza, vio que no había nada. O sea, no... Cerró la puerta para que no se escape el perro y dio vuelta la pieza a él y no había nada. Un perro fantasma. ¿Cómo? Un perro fantasma, por lo que estás contando. Él dice que vio algo como un perro que se metió a la pieza de él. Eso fue... ¿Qué más pasó? Algo bastante feo que nos pasó, yo estaba con mi expareja durmiendo en la pieza de mi hermano y estábamos durmiendo tipo cuatro de la mañana, me levanta pensando que había venido mi hermano y le digo, no, mi hermano está en la casa de la novia. Y me dice, pero hay alguien ahí parado en la puerta. O sea, ¿quién es? Me dice. Yo me quiero levantar y veo como que esa persona se acerca y nada, ahí ella se puso a llorar, gritó, mi mamá abrió la puerta, prendió la luz y no había nadie. Por ahora yo lo que siento como en común son dos episodios donde alguien de tu familia ve algo, o bien un perro o esta entidad y que se desvanece, pero vos por ahora no fuiste el testigo. No, sí, en el segundo caso sí, que estaba con mi pareja. ¿Vos también lo viste? Ah, vos también lo viste. Sí, sí, sí. Entendí que lo había visto tu expareja y vos no. O sea, lo vieron los dos. No, 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 estábamos los dos, sí. ¿Qué más pasó? Nada, después, a lo primero pasaban cosas que acá, en mi casa no me creía nadie. Pensaban que eran, no sé, cosas de mía, pensaban para casar a alguien. Pero después de un tiempo ellos empezaron a, a ellos le empezaron a pasar cosas. Mi hermano en una vez se quedó solo jugando a la play y sintió que se quedó en el lado y que le acariciaban el pelo. Sintió que había alguien al lado y le acariciaba el pelo. Justo se entrecortó. Nahuel, ¿podés dar fe? Se entrecortó justo la comunicación. Sí, sí, sí. Y no sé si te diste cuenta, yo hace un ratito me estaba haciendo así, porque desde que empezó a hablar él, empecé como a sentir un calor, un calor como si fuese una especie de mareo que me pasó la vez pasada con Noelia, no sé si te acordás, que me hablaba del tema del dolor de cabeza, ese mareo que fue algo que es la segunda vez que me pasa, porque con Eugenia no nos había pasado, pero... Y ahora él, mientras estaba contando esto, se le corta. Hay una energía muy extraña. ¿Para qué voy a ver al WhatsApp? Porque está explotando. Tremendo, tiene que limpiar espiritualmente la casa. Hay limpieza de almas, dicen por acá. 11, 27, 84, 173. ¿Tenés la Spirit Box, Nahuel? La tenés en la mano. Bien. ¿Se puede prender? Ya está encendida. Lo está mostrando. Estamos en vivo en Instagram. Si quieren seguir esto mirándolo, arroba Héctor Locutor OK. Lo voy a dejar colgado igual. Bueno, empezamos con esta sesión de Spirit Box para preguntar. Leo, ¿qué te gustaría saber primero? Más que nada, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay acá? Es lo que más me importa. Me gusta la pregunta. ¿Qué decís, Nahuel? Cuando quieran arrancamos. Si es esa, le damos derecho. Entonces, encendé. Vamos de nuevo a hacer la pregunta, Leo. Y yo voy a quitar la cortina musical. Dale. Sí, quería saber qué es lo que hay acá en la casa. Qué es lo que tanto molesta en altas horas de la noche. Un paso. 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 Bueno, vos sos el que tiene más experiencia. Yo escuché de todo, Nahuel. Yo escuché tres cosas. Que a mí, no sé, el resto, después de ahí que están escribiendo, escriban lo que les pareció escuchar. Yo escuché tres cosas. Una que dijeron, ay. Ay. O sea, que a la pregunta de. Y sigue hablando. Perdón que la separo. Perdón. Dale. Primero, ay. Uno le dijo, ay, de haber. Para mí es un, ay, de haber, no fue de dolor como nos pasó en lo de Eugenio. Fue, ay. Después dijo ser. Y después, a lo último, la tercera palabra, se escucha como muerte, muertos, muerte, algo así. Yo escuché esas tres cosas. No sé qué escucharon ustedes. Yo escuché muchas voces. No sé si, Leo, prestaste atención a algo en particular. Sí, yo, justo como que se me entrecortó, no pude escuchar bien lo último. Lo primero sí escuché. Bueno, no es casualidad. Voy a preguntar yo. La pregunta que hago es una sesión de Spirit Box en vivo, ¿eh? Pueden interactuar con nosotros en Twitter. Numeral jueves de Radio Paranormal. Estamos en vivo. Jueves de Radio Paranormal. Llueve en gran parte de la Argentina. Esto le da un clima especial a la trasnoche paranormal. Estamos transmitiendo en vivo por FM Concepto 95.5 en Tudial para toda la Argentina. Estamos transmitiendo en vivo por Bebana Radio, www.bebanaradio.com y en las apps de Bebana Radio. Y estoy en Instagram. Esto lo pueden ver ahora. Arroba Héctor Locutor OK. Estamos en vivo los tres con Leo y con Nahuel. Arroba Héctor Locutor OK. Y mi pregunta es si la entidad que ya sabemos que está en tu casa es una entidad de luz o una entidad de la oscuridad. Esa es la entidad que hay en tu casa es una entidad de luz o una entidad de luz. Y la entidad que está en tu casa es una entidad de luz. Y la entidad que hay donde se ha visto como una entidad de luz o una entidad de luz. Pará, te digo lo que escuché yo Primero escuché muchas voces distintas de mujeres, lo primero que escuché fue una sucesión de voces de mujeres y escuché una voz de hombre que dijo dos, como si hubiera dos entidades, no sé Nahuel Bueno ni bien lo enchufo o sea, tengan en cuenta que como digo siempre yo tengo una script box encendida constantemente, está encendida, yo lo único que hago es ponerle el parlante para amplificar el sonido, ni bien yo enchufo el parlante, lo que yo escucho como decís vos, es una voz de mujer que dice una frase larga, no llego a entender que dice, pero fue muy claro ese mismo tono de mujer dice que sí, después hay otro hombre que dice también que sí y como decís vos, después hay un número no sé si dos o lo que sea lo que pasa es que como vos decís es un ser de luz, oscuro pero no nos dan puntualmente de qué serían, pero se escucha claramente que dicen que sí y un número ¿Escuchaste algo vos Leo? Sí, yo escuché lo mismo la mujer que habló varias veces, pero no no logré escuchar bien Hay alguien que me... estoy leyendo muchos tweets en tiempo real, eh, numeral jueves de Radio Paranormal chicos, revisen la grabación porque se escuchó la palabra luz y Ariel dice, yo escuché Val, que no es Fedeval sino es un demonio Bueno, Nahuel pregunta a vos Bueno sinceramente a mí me gustaría saber si todo esto que está ocurriendo realmente es desde que él llevó esa tierra a su casa y si es que ellos están haciendo todo esto para que él le dé un descanso ¡Gracias! Bueno, yo escuché una frase en un momento, que esto es para revisar la grabación, es difícil terminar. Y también escuché la palabra manera. Escuché manera y después es difícil terminar. Y otras cosas que no entendí. Bueno, yo particularmente, como decís vos, lo de manera yo escuché es la manera. Es la manera. Y lo segundo, ¿viste que yo te hacía así? Sí. Que es la segunda vez que se escuchó lo de Val. Después, cuando lo revise, te lo voy a marcar, que es la segunda vez que se escucha lo de Val. Dice Jesús Paulino Sánchez, la mujer se escucha y dice un sí, y un hombre dice, maldita seas. Después, Guki Inmida dice, escuchando el programa desde Zona Sur haciendo el aguante, es muy fuerte esto que están haciendo. Bueno, obviamente lo estamos haciendo con todo el respeto. Leo, ¿qué escuchaste vos ahora? Sí, escuché manera. Pasa que es como que a mí se me entrecorta. No sé, no llego a escuchar todo. Bueno, hacemos una pregunta más. Nahuel, te lo dejo a vos. Una pregunta más para cerrar esta sesión. Si querés que la gente pregunte, como hicimos la vez pasada, eso no tengo problema. Entonces, a partir de este momento, la pregunta la haces vos. En Twitter, numeral jueves de Radio Paranormal. Numeral jueves de Radio Paranormal. Apurate a tuitear la pregunta. Numeral jueves de Radio Paranormal. Si la querés mandar en un audio, apurate a enviarlo al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Tu pregunta. Podés preguntar por Instagram. Estamos en vivo en arroba Héctor Locutor OK. 11 de la noche menos 3 minutos. Arroba Héctor Locutor OK. Tu pregunta. ¿Querés decir algo, Nahuel? Sí, que, bueno, repetir que básicamente lo que están diciendo todos, porque yo también estoy leyendo lo que están escribiendo los demás. Y sí, es muy marcado. Son un hombre y una mujer los que están hablando. Y creo que en este caso, a diferencia de otros lugares que siempre era como que la voz del hombre siempre es la más marcada, es como la más predominante, por decirlo de alguna manera. En este caso, la voz de la mujer es la que se escucha más claro y la que se repite más veces. Es como que la voz del hombre es más cortito. ¿Qué dicen por acá? Quiero saber si necesitan ayuda. Si necesitan luz como para poder irse. ¿Escucharon? Bueno, vamos con esa pregunta de nuevo para la Spirit Box. Quiero saber si necesitan ayuda. Si necesitan luz como para poder irse. No, escuché. Me da miedo, ¿eh? Ese tono del final. Uy, pará, justo. Pará, pará, pará. Se acaba de entrecortar el streaming acá, ¿eh? El Instagram Live. Ahí volví. Me dio miedo esta vez, ¿eh? Bueno, te cuento. Yo, ni viendo el enchufo, se escucha la voz del hombre que dice que sí. Seguido eso, segundos después, dice, sí se puede. La mujer también dice que sí. Y después se escucha una frase más que sé que está diciendo algo, pero no entendí bien puntualmente qué era. Que lo vuelva a repetir el hombre. Para mí era como todo el día o de día. Algo con día era. No sé qué escucharon los demás. Explota el WhatsApp, a ver. Héctor, hace la pregunta si se quiere ir de la casa. Bueno, muy similar a la otra. ¿Y qué más? Hola, buenas noches, Héctor. Mi pregunta sería, ¿cuál es el nombre de la entidad que se encuentra ahí? Buena pregunta, ¿eh? ¿Se puede hacer esta pregunta? ¿Cuál es el nombre de la entidad que se encuentra en la casa de Leo? Lo ponemos de nuevo. Hola, buenas noches, Héctor. Mi pregunta sería, ¿cuál es el nombre de la entidad que se encuentra ahí? ¿Cuál es el nombre de la entidad que se encuentra ahí? Te juro, para, te quiero mostrar a Instagram. Les voy a mostrar mi... Tengo piel de gallina. Te lo juro que tengo piel de gallina. Esa voz grave del final fue terrible, Nahuel. Por eso te iba a decir, yo no sé qué escucharon ustedes, si escucharon algo. La realidad, yo, que eso es lo que a mí a veces siempre me gusta mostrar y... Y se acaba de apagar una de las luces. Y se acaba de apagar una de las luces del estudio. Mamita querida. Mamita querida. Estamos en vivo, ¿eh? No es chiste esto, ¿eh? Te decía, te decía, en las preguntas anteriores hubieron muchas voces, muchas respuestas entreportadas, claras o no, pero habían respuestas. En este caso, cuando él pidió que dijeran el nombre, si podían dar el nombre, al menos yo desde acá, escuché el ruido, como se quejan siempre, de la fritura. No escuché absolutamente nada, ninguna respuesta, ¿eh? No sé ustedes si escucharon algo, pero yo, en lo personal, no escuché nada. Leo, ¿escuchaste algo vos? Sí, escuchaba como una voz grave, como dijiste vos, algo como un... no sé, no se entendió, pero era algo grave. Bueno, la gente, la gente en vivo, numeral jueves de Radio Paranormal. Héctor, están buscando luz. Hay que prenderle velas para iluminarlos y que puedan dejar este plano y pasar al plano astral. Estamos en vivo, ¿eh? Explotan, dicen muchas voces raras. Hola, Héctor, ¿sabés que escuché? Parecían mensajes raros, muy raros y dan miedo. Buenas noches. Mi pregunta sería, ¿cuál fue el hecho que desencadenó que sigan permaneciendo en ese lugar? ¿Cuál fue el hecho que desencadenó que sigan en ese lugar? Es buena pregunta, pero para acá actualizo Twitter. Numeral jueves de Radio Paranormal. Estamos en vivo. Celi Soler dice, una voz gutural. ¿Qué nochecita hoy, Héctor? Dice Leana. Numeral jueves de Radio Paranormal. Agustín Leiva. Se escuchan jadeos y sonidos guturales. Se escuchó un no a la pregunta, dice Romina. Yo escuché una voz masculina que dice no. Julieta dice, fuerte el programa. ¿Es posible que sea algo que siga la familia desde otras generaciones? Jesús dice, primero dijo calma y luego no. Escuché un todo el día, dice Inmida. Arriba, dice Ali. Todo el mundo. Diana dice, hola Héctor. Escuchamos atentamente. Estamos en vivo. José Luis D'Amico. La Spirit Box parece una radio hoy. Vino a lastimar, dice Ariel. Eliana también. Acá hay una clandestina, dice. No me jodan. Es una bocha de voces. Agustín dice, tremendas psicofonías en vivo. Bueno, explotó el programa, Nahuel. Te estoy sincero. Ahora me empezó a picar la garganta. No sé si todavía me ven que estoy meta a toser. No puedo, me empezó a molestar ahora. Lo que te iba a decir, me causa, me sorprende a mí, sinceramente, el hecho de que en la última pregunta todos hayan escuchado algo y yo, sinceramente, desde acá, no escuché nada. Eso es lo único que tengo para decir. Sinceramente, no escuché nada. Y todos están hablando de la voz, que la escuchaste vos, la escuchó Leo, la escuchó, porque estoy leyendo acá abajo, que están diciendo que escucharon esa misma voz. Yo, honestamente, no la escuché. Me llama la atención, ¿eh? Leo tampoco, ¿no? Me dijiste que no escuchaste. No, el último sí, como era como una voz grave, pero así no se le entendía. Bueno, y ahora les voy a mostrar ya el colmo de los colmos. Le voy a sacar una foto a esto porque, evidentemente, se está manifestando una energía. Ah, ahí se normalizó. Se había tildado el WhatsApp web. Decía WhatsApp web no tiene conexión. Están cayendo una cantidad de audios. Escuchen. Yo lo que escucho, que están jugando con el dial en AM con Parkinson. Bueno, no sabe cómo funciona la Spirit Box. Es interesante que digamos que no se frena ningún dial puntual, ¿no? Digo, que barre las frecuencias. ¿Qué más? Hola, Héctor. Estoy escuchando lo que estamos pasando en vivo. No, que no le prendan ni una vela, nada. Que solamente vaya y que devuelva las cosas a su lugar y que no moleste más a nadie. Porque se lo va a chupar, dijo. Bueno, a ver, si hablamos de lo que tenés en tu casa, esa tierra del cementerio ya no está más. Pasa que es imposible porque yo saqué esa tierra cuando era chico, la tiré del fondo y ahí se edificó. Sobre esa tierra. Sobre esa tierra. Hay que romper todo para... Claro, claro. Dice, no respondieron a la pregunta de cómo se llamaba. Es algo oscuro, dicen por ahí. Bueno, chicos, le ponemos un punto suspensivo. La seguimos en 15 días. Y ahora sí, vamos a tomarnos el tiempo necesario para escuchar la grabación del programa de hoy. Porque hubo muchas cosas para oír en velocidad lenta. ¿Ok? Leo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te siguen en Instagram? Leo-bae-09 creo que es. No lo uso mucho. Bueno, estás en vivo ahora con nosotros. Vas a quedar ahí colgado también. Y Nahuel, ¿cómo lo siguen a ustedes? Bueno, como decís siempre, en Twitter estamos como arroba ahí guión bajo paranormales. En Instagram estamos como arroba inspectores paranormales. También en Facebook de esa misma manera. Y el canal de YouTube, que tenemos que actualizarlo con estas investigaciones que estuvimos haciendo en este último tiempo, es también de inspectores paranormales. Chicos, este aplauso es para los inspectores. Volvemos en 15 días con ustedes. Gracias Nahuel, gracias Leo. Yo voy a aprovechar para cerrar este vivo de Instagram. Sigo en vivo por Bebana Radio. Seguimos por Concepto 95. Cinco, chau muchachos.